Padre santo, es lo humildo, eh. ¿Pero que te mueve eso? Sí, ¿qué? Eso tiene como un pate de movimiento. Camino a los macheros. ¿Para los macheros? Para los macheros. El día de hoy está muy bonito. Muy bonito está el día de hoy. ¿Pasame, Lucas? Camino El puerto es el lugar de la незwatudor. Digo yo lo que es uno como acostumbrarse, pero mira esos niños ahí. Oh que lindo es, que paisaje. Como por atrás de un derruque, así algo, ¿sabes? Y los muertos, los jueces están así chiquitos. Es chiquitos. A mi puerta. Pásame la ruta. Vamos a dejar este videito a taquilla. Ay, 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 camino a los macheros. Mira que lomita. Lenin me dijo que le dejó el bombe de carro para acá. Pero él metió el carro para acá. Lenin, a loco. No conoce a Lenin todavía. Ay, Dios mío. No, él no sabía tal vez. Sí, ya cuando se metió, pues, ya había que salir. Llega que salió. Llega que salió en algo. Bien. Mira, mira, mira. Sí. Bien precioso. Vamos, para los macheros, para los macheros. ¿Eh? A ver los pollo de pasadilla con la familia. A ver los pollo. Me diga ahora caminando. ¿Para qué no se roban esos pollo? Para acá abajo. Sí, pero de aquí los suprimos de la pelea. Cuidado. Ay, cuatro pollo. Cuidado. Cuidado, Lenin. Cuidado a ti. ¿Por qué nosotros mancamos? Mira, mira, ya se fueron los... Ya se fueron los tres ni un pedazo. Ya botaron un pedazo. Ya. Manuel, espérate, espérate. Ya lo que haces aquí. Señor. Señor. Ay, padre santo. ¿Por qué no traes tapachicos? Con y estaba allá. Ya estaba allá. Está dando de comida. Comina eso, pañá abajo. Cuidado, Lenin. Cuidado. 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 Que iba a quedar grabado ahí. Ahí, ahí enganchado. Ya se quería leer la imagen de la muchacha y viene cayéndose. ¿Sí? Espérame ella. ¿Qué ves? La mano soy yo. Ay, los muchachos son illaos. Se le van a mover la seada. También, los muchachos quieren tablón para allá. Coge eso. Ya se le van a mover la seada. Ahí, los muchachos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el pueblo? Sí, Dios. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Estás cansado? No, no, no. Lenin. Dale para acá. Y manda un burro a buscar. ¿Hay burro? ¿Para abajo? Claro. Ah, no. Pues yo creo que hay que hacer. Pero los burros no bajan con gente. ¿Tú no escuchas? No. Se suben, ¿no? Suben nada más, pero no bajan. Calga, vamos a bajar con que caiga con esta vaina. ¿Ves? Tomala ahí. Tomala ahí. ¿Yo la llevo? Ya en medio camino ya. Vamos a llegar. Al paso, bajen, coño, para allá animales. Cuando lleguen allá abajo, llevan a decir. Dale, Caibito, para los macheros, dale, dale. Baje, Al paso, que si la dejas caer, le voy a dar un cortellazo a cada uno. ¿No? Ay padre, ¿dónde me ha metido Lenín? ¿Dónde me ha metido Lenín? ¿Dónde me metió Lenín? ¿Ves? ¿Un negocio? Le dije que vengan al paso Dale caibo, dale caibo Bueno mi gente, Lenin me trajo para acá A mi Engañado ¿La sabes? ¿Ves? Ay Padre Santo Esto no es fácil, te río ¿Cuánto está seco de tela? Tiene poca agua de ese lado Aquí estamos con un chef importado En un castillo Ya comenzaron a prender los fogones Camino largo y difícil Pero Valió la pena Por ahí es mucho más malo No, 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 no Ahí es bajito ¿Y yo hay otro lado por ahí que se va? Yo míralo ahí camino Y yo llenito Además es un solo putecito Oye eso ¿Y el agua vamos a meter el mismo? Ahí va, ahí va a boca O sea, cinco Eso es muy lejos Esto es por ahí ¿Para ahí? 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 ¿Para allá de Villatrina? ¿Para allá de Villatrina? Esta es la calienta ¿Para allá de Villatrina? Dios, carajo ¿Y jaiba? ¿No aparecen para acá? Esa es la jaiba Con el salto ¿Cuál? ¿Para la proteína de venta Para comprar? ¿Eh? ¿Qué vas a meter? ¿Por qué? ¿Qué vas a meter en la ninetydz entender? ¿Ya? ¿Qué vas a meter ¿Perate acción Que me chercher ¿Qué vas a meter? ¿Qué vas a meter? ¿Cuantito El más こと ¿Cuánto Guén ¿No? ¿Ves Aquí tenemos unos extranjeros bañándose. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Ay, ay, ay! Hasta que yo no coma, Julio, déjame tranquilo. Es porque yo como, blanco. Lelín nos ha metido. Lelín, hasta que no vea esos caideros. Lelín, ¿te pasa bien? Julio, dame el refresco con hielo, mira. ¿Con qué? Hielo de abajo. Oro. Sí, pues échame, échame. Ese es oro. Dale, dale. Mírenme el dinero mejor y no el oro. Por eso te estoy diciendo. El dinero para tener no vale. Mírenme el dinero mejor. No, no, no. No, no, no. Vení, déjale estar bajando el fuego tú. Claro, claro. Estamos viajando igual. Ahí viene de camino ya. Sí, ya que venga para acá. Eso es lo que a él le gusta. Eso sí que va a llegar aquí va a tener que coger un helicóptero. Aquí no estoy en el mundo que va a bajar, ¿no? Mira que contento usted ese caidero. Clu, 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 clu. Esa que ellos no ponen a funcionar, eh. Dale, ya ven para allá. Pipo. Aquí no estoy en el mundo que va a bajar, ¿no? Ey, Pipo. Capo, capo. Mi amigo Francis que nos puso a valer hoy con toda esa guineja, señor. Mándale un saludo a su amigo Francis ahí. A Barahona, lo más duro de Saicedo. Ay, mire ahí la guinejita suya donde están. Lo quiero ver. Ahí viene, a ver si verá que los vallos son finos, que es vallos buenos para allá. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí. Ahí viene. 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 No, para mí no. Patrón, ¿qué te dice de esta aventura? Complaciendo a Julio y a Julio. Oye, a mí. ¿En qué gancho me metió Lenín, eh? Tienen que hacer un estalón y hay que subir. Esa subía para arriba, que no está fácil. Esa subía. Por lo menos media hora subiendo para arriba. Bueno, mi gente, seguimos. Día de aventura. Con Lenín Castillo, vayan. Miren cómo la voy. Subí la loma. Miren cómo se lo puedo decirme, que es incendiable. Ven. Ya. Día de aventura con Lenín Castillo. Ay, vení, después hicimos mojones, ¿verdad, miren? Eso no es nada. Eso es lo que yo como. Procesada. Lleva procesada. A bono, a bono. Uff. Gracias a Dios que nos esperamos, compró tu zapatito. Je. Bueno, mi gente, día de aventura con Lenín Castillo. Así termina. Vean la loma. ¿Cómo estás, Lenín? Tú eres malo cuando me metiste a mí para acá. Que febron Dios que otro viajero no me sabe que quiere venir para acá. Ay, mira, hasta la pobre niña, mira cómo está. Ya, mi chico. O sea. A mí me da miedo, pero si no había llovido. No, pero es muy lindo, muy lindo. O sea, con niños pequeños, sin callar. Sí, no había llovido, niña, no, no. No, no, también, ya. Sí, recorrimos un taz. ¿Tiene una pasada la casa en ahí? No, 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 no. No, 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 no. Un acortador. ¿Qué pasó? Llegó el taz. La puede llevar a ella, tú la vas agarrando, ¿no, vela? No, ah, la mujer. Para llevar a la hija con la niña. Pues yo voy a decir la verdad. Yo a la mujer le sube la niña y eso es como el del caballo. ¿Cómo que tú subes la niña? Exactamente. ¿Tambinando? Claro, porque se me hace bien cómodo. Ustedes quizás, cuando yo soy de aquí, Ivana, quizás es incómodo de ustedes. Pero a la mujer yo prefiero subir la niña porque no se va a ir. Tú sabes, la mura sube bien. Pero imagínate. Yo entiendo lo que yo estoy haciendo. Porque yo no me voy a poder ir agarrando. Exactamente. Porque quizás ustedes se pueden doblar ahí sin derecha. Solo así, pero con la niña sin con. No, no, yo no entiendo. Porque tampoco cómodo. Y no rebalan ellos ahí, ¿sí? No, no, no. ¿Puedes o no? No, no, no. Una, una, otra, la otra. No, pero que... Ah, no, ellos no van atrás. Sí. Lenín, dale a su pelea porque yo la pongo a... No, agájame a la niña para llevar a montar. Exactamente. No, no hay problema. Mototaxi. Lenín, volvete tú entonces, mi caballo. Yo me voy yo a pie y... Es verdad, también. Yo me voy con ellos a pie, yo estuvo a pie bien. No, porque también se puede bajar otra vez. Usted va a mi casa también. Ya. ¿Y tú crees que esa... Eso pueda con Lenín? ¿Con él? Sí. Ahí, ahí va a hacer. Ahí. Una que se sentó. Una que se sentó cuando se subió y yo... ¡Uh! Para abajo. Venga, ponemos a todos los dos. Dos, dos, dos. No, es Julia. Julia, monta. ¿En dónde? Ah, ¿qué? Entonces la va a llevar a la niña hasta por allí. De allí para arriba. No, no, dale a toda la niña. Ah, ya. No, no es fácil de ver con la niña. ¿Puedes más? Voy a seguir caminando. Pétela para allí. No hay una vez que yo me mantenga un caballo de este... No rebales. No, no es fácil de ver con la niña hasta por allí. No, no es fácil de ver con la niña hasta por allí. No, no es fácil de ver con la niña hasta por allí. Lo voy a llevar a... Ah, sí. Ya, no. Lo vamos a para allá allá en la... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y la nevera, ¿qué chaco de montaña? ¿Y la nevera? ¿Qué chaco de montaña hay? Día de aventura con Lenín Castillo. Cariño. ¿Qué? ¿Estás asustado? Jajaja El caballo sabe Cami Cariño Vamos Trujillo Llévalo ahí paso, llévalo ahí paso Trujillo, ay padre santo, en que yo me he metido, vamos carajo y ya se está ahí mamoneando Si usted me coge adelante con él, porque la mulita lleva un pasajero, siente que se me escape Oh no, ellos van con nosotros yo creo, los que van adelante, sí, sí, un goidito y un morenito No, eso se ven primero, eso, eso fue yo, no se voy Aquella mulita se me dice, hey diablos Ay mi madre, vea, vea mi gente como que andamos Ay, 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 ay Hola Ay hombre, aquella mulita se me dio látima son ahí Bueno, esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Vamos a ver Vamos allá, dejamos de acá y a ver cómo va Ay Trujillo, vete ahí paso Trujillo Yo voy bañado, lo voy a decir que vamos a patinar Mi hijo Ay, 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 ay Día de aventura con Lenín Castillo y Trujillo Y yo no Ah, y Jesús Tony ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuánto en el lado vamos a ver? Azul Por él, en el lado ¿Ya se vio? ¿Dónde está bien ahí? ¿Dónde está bien ahí? Caibito Ay, 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 ay Caballito, no le vale y no caigamos ¿Qué? Que yo quiero llegar ahí bien a mi país Aquí hay que irse quedando en caballo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Qué es esto? Aquí hay que irse quedando en caballo Tú tienes fuerza, carajo Trujillo Cuérdate vamos Trujillo vamos Trujillo vamos Trujillo y que hago? para atrás no se calibra ¿tú lo quieres? ¿y papi? ¿están buenos los frenos? porque no se para para este caballo para donde van a seguir? allí afuera esta Lenin diablo Lenin en la que me metiste tu a mi para acá eh Lenin diablo eh una vez que estas un pendejo vaya este subido con ella ahi pero amigo eh no era yo subido era yo subido el caballo y que ella subiera caminando eso no se veía yo no se veía yo